En este tutorial aprenderemos a compartir un fotolibro con nuestros amigos. Una vez que hayamos realizado el pedido y envío de nuestro fotolibro, nos aparecerá la opción gratuita de compartir el proyecto con nuestros amigos. Hacemos clic en el botón y ya podremos rellenar la notificación de compartir que recibirán nuestros amigos por correo electrónico. Podremos escribir El título de nuestro proyecto Y un comentario para nuestros amigos. A continuación, elegimos con cuántos amigos queremos compartir nuestro proyecto. Escribimos correctamente las direcciones de correo electrónico y ya les podemos enviar la notificación para compartir nuestro proyecto. Nos aparecerá un aviso de que el envío se ha realizado correctamente y en pocos segundos nuestros amigos ya podrán ver nuestro proyecto. Para ello, solo tendrán que abrir el correo recibido, leer el comentario y hacer clic en el enlace que les redigirá automáticamente a nuestro proyecto. Para cubrir los términos de privacidad, nuestros amigos deberán identificarse como usuarios de la web de Fotoprix. A continuación, nuestros amigos ya podrán ver nuestro proyecto. El título, el título, el autor y la fecha de realización. En la parte inferior podrán encontrar las herramientas de visualización. La forma más cómoda de visualizar el proyecto es de forma automática como si fuera un pase de diapositivas. En todo momento podremos detener la visualización automática y ver las páginas una a una de forma manual con los botones de delante y atrás. O si lo preferimos, también podemos pasar las páginas de forma manual con el ratón. Colocamos el cursor encima de la página, hacemos clic y arrastramos la página hasta la siguiente. También podremos ver todas las páginas de nuestro proyecto desde la herramienta Miniaturas. Si seleccionamos una y hacemos clic sobre una de ellas, podremos ver desde más cerca los detalles del proyecto. Una vez finalizada la visualización, si queremos realizar copias del proyecto, solo tenemos que pasar al siguiente apartado. Allí tendremos los datos de nuestro pedido. Seleccionamos el número de unidades del proyecto que queramos y al instante veremos el precio correspondiente. Por último, seleccionamos el método de envío, a domicilio o a tu tienda Fotoprix más cercana con los portes gratuitos. Si continuamos, el pedido se realizará en tan solo unos segundos. Y nos aparecerá un resumen con nuestro número de pedido y el coste. Podremos abonar el pedido entrando en el apartado de Mis pedidos. Si tenemos dudas sobre este apartado, podemos encontrar las respuestas en el tutorial Pedido y envío. Otra forma de ver el proyecto compartido sin tener que acceder a él desde nuestro correo electrónico es directamente desde Fotoprix.com Hacemos clic en el botón Comparte fotolibro. Nos identificamos y ya podremos ver el proyecto que nuestros amigos quieren compartir con nosotros. Nos vemos en el siguiente tutorial.